Información de último momento, lamentablemente los rescatistas lograron dar con los dos cuerpos de este matrimonio uruguayo que se encontraba desaparecido en las últimas horas, por lo cual suman tres las víctimas fatales del aluvión en Bariloche. Estamos hablando justamente de lo que ocurrió el día lunes en el Hotel Bustillo del Complejo Winid en la ciudad rionegrina de Bariloche. El Ministerio Público Fiscal informó que los cuerpos fueron encontrados en el hotel y fueron trasladados a la morgue local para la realización de la autopsia que se realizarán en transcurso de este día. Las víctimas identificadas como Alba González Giovanelli y su esposo Orlando Cacela. Durante la mañana, fiscales y referentes del organismo se van a reunir con los familiares de las víctimas que llegarán a la ciudad procedentes de Uruguay. Junto con representantes del consulado, el organismo público indicó que se continúa trabajando en todas las teorías del caso, relevando evidencia a fines de determinar las circunstancias que llevaron a este desenlace. Se quitaron hasta el momento unas 100 toneladas de barro y material desplazado por el alud para llegar a las personas a este matrimonio uruguayo que fue encontrado esta mañana. Se encontraban en la cama de la habitación en la que estaban alojados, según lo confirmaron los rescatistas. Se retiraron grandes ramas, piedras, barro del interior de la habitación donde estaba el matrimonio uruguayo que era intensamente buscado en las últimas horas. Recordemos que el resto de los pasajeros del hotel pudieron ser rescatados justamente por personal del hotel, logró salir a tiempo, pero este matrimonio mayor, lamentablemente no pudo hacerlo. Y ahora queda la gran pregunta, el gran interrogante. Esto se trató simplemente de una tragedia de origen natural. Y las imágenes que estás viendo, a propósito de nuestro relato, observan y muestran un obrador en el complejo, por lo cual ahora la investigación y los peritajes deberá determinar si ese obrador pudo haber facilitado esta tragedia. Así es. Bueno, hablamos de una situación natural, de una barilocha absolutamente nevada. Y le consultamos a Gaby Andrieti qué va a pasar en las próximas horas con el tiempo. Gaby. Y los rescatistas tuvieron que trabajar contra el reloj, porque realmente hoy se anticipa otro aviso de alerta por lluvias y nevadas bastante fuertes para todo el oeste de la región cordillerana, tanto de Río Negro como de Neuquén y también de Chubut. Hay un aviso de alerta porque se van a registrar primero lluvias intensas con acumulados importantes y nevadas que pueden dejar valores entre 20 y 40 centímetros de nieve acumulada. Por lo tanto, las condiciones meteorológicas en Bariloche tienden a desmejorar.